A las organizaciones agrarias no les convence el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 2015. Destacan el dinero que irá para el desarrollo rural y la modernización del regadío, pero critican las rebajas en sanidad de la producción agraria o el mantenimiento de los fondos para los seguros agrarios. Las organizaciones agrarias hablan de un proyecto de presupuestos con luces y sombras. Valoran que haya más dinero, 8.500 millones de euros, lo que supone casi un 13% más que este año. Pero sobre todo destacan que se rompa una tendencia de tres años con ajustes muy fuertes. Es un buen arranque para que haya un crecimiento económico y nosotros consideramos que sí con este presupuesto se puede llegar a un incremento económico en el sector y una creación de empleo más significativa que en años anteriores, que ha sido al contrario. Lo que sería ideal es que esto sea el adelanto de una tendencia para los próximos ejercicios para recuperar los niveles de presupuestos que teníamos aproximadamente a final de los años 2009-2010 y volver a unos presupuestos que sean suficientes. Un aumento de presupuesto que según las OPAS se debe a dos partidas. A la modernización en la eficiencia hídrica y energética de los regadíos y al desarrollo rural. Esta última crece un 61%, en total 2.000 millones de euros que se destinarán a cofinanciar programas del periodo 2007-2013. Aseguran que de no ser así se perderían fondos comunitarios. Por el contrario, no les gusta que haya menos dinero para partidas como la sanidad de la producción agraria. Lo que sí hemos echado a faltar es la recuperación de programas que se han venido desmantelando en los últimos años debido a la crisis económica. Es decir, el resto de programas que no son desarrollo rural, ya sea sanidad de la producción agraria, competitividad agraria, etc., pues siguen una línea continuista del año anterior. Venimos de un 2012 en el que se metió un hachazo importante a las políticas activas del Ministerio de Agricultura y creemos que estos no van a ser los presupuestos de la recuperación. Lamentan el estancamiento presupuestario de los seguros agrarios y para la industria agroalimentaria.